Bueno, ¿cómo está usted? Qué bueno tenerlo. Hace unos meses usted estuvo aquí muy tranquilo exponiendo. Cuando uno expone desde la verdad, como que no hace mucha laraca. ¿Qué ocurrió? En ese entonces, usted tenía prevista una manifestación de reclamo, pero Carolina lo convenció y dijo, dejen eso para después. No, eso se suspendió porque ustedes tenían esperanza. Pero aquí parece que ya está llegando el tiempo de que las esperanzas ya deben realizarse y si no, habrá problemas. Estamos conversando con Luis Holguín Veras, académico, hombre público, exfuncionario, todo lo que ustedes quieran. Pero queremos, a pesar de haber hecho la referencia de que estuvo aquí y de que comenzamos a escuchar sus demandas, que él comience desde cero. Porque usted me dijo, yo le dije, no entiendo Luis, y me dijo, yo tampoco. Bienvenido. Gracias, doña Carmen. Bienvenida. Gracias por esta invitación. Realmente, cuando se aprueba la ley 8701, se reconoce en ella que hay derechos adquiridos de otros planes existentes desde antes de la promulgación de la ley 8701. ¿Y de qué trata la ley 8701? Por ahí es que usted tiene que comenzar. La ley 8701 es la que crea el sistema dominicano de seguridad social, que en su sistema de pensiones se basa en el sistema de capitalización individual, pero reconoce que hay planes existentes que siguen vigentes, como es el sistema de reparto estatal, que es el sistema de pensiones para los servidores públicos. Ese reconocimiento se divide en dos partes, digamos, en la ley 8701. Una parte es para lo que ellos llaman de ingreso tardío, que son los de 45 años o más, que se les reconoce el derecho a quedarse en reparto a aquellos servidores públicos que tenían a ese momento de inicio de la implementación de la ley 8701. En el primero de junio del 2003 se les reconoce ciertos derechos, como es que le devuelvan todo su capital en un pago o en varios pagos acumulados en el sistema de capitalización individual, es decir, en una FP, o volver a reparto y obtener la pensión en los casos en que califiquen. El otro grupo al que se les reconoce en la ley 8701, ese derecho, es lo que tenían hasta 44 años de edad, primero era 45, luego se bajó a 44, que se les reconoce el derecho a pensión, es decir, volver a reparto y obtener su pensión del Estado. ¿Qué ocurre? Que los primeros que empiezan a demandar sus derechos son los que tenían más de 45 años de edad, que obviamente estaban ya en condiciones de pensionarse o cerca de tener las condiciones. ¿Y dónde hacían la demanda? ¿Cómo los reclamaban? Los reclamaban a la DIDA, a la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados, o a la propia Dirección de Jubilaciones y Pensiones del Estado. ¿Hasta ahí todo bien? Hasta ahí todo bien, tuvieron que pelear al principio, que se les reconociera su derecho, pero hubo varias resoluciones del Consejo instrumentando las formas en que se iba a respetar y a honrar y a ejecutar ese derecho. El error vino, y es la conclusión a la que nosotros hemos llegado, que aunque en esas resoluciones se mencionaban los considerando, el artículo 38 de la ley 8701, que es uno de los tres que reconocen el derecho de quienes teníamos hasta 44 años de edad, ellos en las medidas, en las disposiciones de las resoluciones, no contemplaban ese derecho que ellos estaban mencionando que existía, pero luego en sus disposiciones las obviaron. Y luego, al parecer, siendo benévolos, pensamos que confundieron, en el sentido de que asumieron que los únicos que tenían derecho a permanecer en reparto eran los que tenían más de 45 años de edad, posteriormente llevado a 44. Y por más de 20 años, se negó el derecho, dicen los abogados, se conculcó el derecho a todos aquellos que tenían hasta 44 años de edad, a quienes, cuando uno iba a pedir la pensión, en la Dirección de Jubilaciones y Pensiones, yo confieso que yo fui muy iluso, creyendo que mi pensión estaba ahí procesada, trabajada, esperando por mí. Yo le confieso, doña Carmen y Carolina, que cuando yo llegué, yo pensé que la persona que me recibía, se iba a voltear y iba a decir, aquí está Luis Holguín, al que estábamos esperando, el último que faltaba. Pero espérense, ¿usted tenía cuántos años trabajando en el Estado? Ya yo tenía 26 años. Usted entró jovencito. Y más de 60 años, sí, yo entré, yo comencé justamente en el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, fue mi primer trabajo formal. Y tenía 18 años. ¿Y por qué usted quería su pensión, si estaba joven? ¿Por la ilusión de tener ese dinero? No, la pensión es necesaria para nosotros, porque este es un mercado que no emplea a personas envejecientes. Aquí a más de 45 años de edad. No, te desprezan, eso es parte. A más de 45 años de edad es muy difícil. Fíjense que hubo, hasta que un tribunal dictara una sentencia obligando a la UAS a eliminar el aspecto de edad como un límite para ingresar, cuando realmente, en términos docentes, un profesional experimentado vale mucho más. Que muchos profesionales con grandes títulos sin ningún tipo de experiencia práctica. Hoy, ayer hablábamos con el doctor César Castellano acerca del precio a las personas con edad. Y casualmente ahora que se está discutiendo el perfil de los candidatos a llenar las vacantes del Tribunal Constitucional, conversaba con don Luis Miguel Pérez y él decía, es que estamos olvidando la experiencia. Y para tú estar en un Tribunal Constitucional necesitas muchas precios. ¿Y qué pasó? Porque nos dejó ahí en la incógnita. Él fue a buscar su pensión. ¿Y qué pasó? No, muy fríamente cuando vieron mi cédula, vieron mi edad y me dijeron, ¿usted está en reparto, en el sistema de reparto o en una FP? Digo, no, estoy en una FP porque yo tuve interrupciones en mi trabajo en el Estado y laboré en el sector privado y en una de esas firmé para ingresar a una FP. Me dice, no, no, vaya a la dida que usted no tiene derecho a pensión del Estado si no es por la FP. Ahí es que empezamos entonces a indagar y empezamos todo este proceso. Espérez, yo le dije que hay cosas que hay que... Es de espacio. ¿Cómo usted hace esa separación? No, no es por... Por Adidas, es por AFP, ¿cómo es eso? Lo que ellos decían era que no teníamos derecho a pensionarnos por el Estado porque ya habíamos pasado a una FP. Ahora, ¿cómo se pasaron... ¿Cómo pasamos los servidores públicos a las AFP? Porque hubo algunos que los transfirieron de forma automática, es decir, que cogieron parte de la nómina de instituciones públicas o toda la nómina de la institución pública y lo pasaron a la FP Reserva en este caso. ¿Sin su consentimiento? Sin su consentimiento. ¿Y la ley lo permitía? Bueno, la ley no lo contempla. Las resoluciones, las decisiones del Consejo de Seguridad Social fueron las que instrumentaron eso. Ok. Porque, y ahí hago referencia, el ex senador Iván Rondón, que fue de los que propició esta ley, decía en una entrevista que le hicieron que la ley tenía muchas fortalezas. Que el gran problema ha sido las resoluciones, las normativas complementarias... Pero no pueden ir en contra de la ley. En este país, sí. Porque usted tiene el caso, por ejemplo, y es un caso que me gusta ilustrar para que veamos la perversidad del sistema. La razón de ser de las AFP es que el fondo personal de cada afiliado tenga una rentabilidad que lo vaya aumentando, que lo vaya enriqueciendo. Como indexando. Sí. Que le vaya rentabilizando y ganando y aumentando eso. Claro. Se supone que cuando la ley dice que las AFP tienen un mínimo de rentabilidad que deben garantizar, es para garantizar ese crecimiento. Uno esperaría que la fórmula con la que se calcula la rentabilidad mínima debe dar un valor positivo. Pues no. La fórmula con la que se calcula el índice de rentabilidad mínima está... ¿Le va descontando de lo suyo? No. ¿Cómo le hace descuentos al promedio de rentabilidad del último año que lo lleva hasta la posibilidad de que tenga un valor negativo? Es decir... ¿En serio? ¿Cómo es por eso? ¿Usted va perdiendo? Cuando tú no deposita en la cuenta en euros o en dólares que desaparece la cuenta. Exacto. Ajá. Pero igual. Yo estudió, yo pedí... No, pero es una locura. Yo pedí las primeras 240... Cuotas. No, cálculos... ¿Cotizaciones? De la rentabilidad mínima. No, el cálculo de la rentabilidad mínima. Eso corresponde a los primeros 240 meses. Ahí hay más de 20 valores negativos. Es decir, que en esos meses la rentabilidad pudo ser menos tanto y nuestros fondos de pensiones hubieran tenido un descuento, un descuento que no está previsto en la ley. Una disminución. Una disminución del fondo. Oye, ¿cuándo el caso particular, que fue el suyo, cuando no lo recibieron con unas galletitas de jengibre ni nada de eso? Sí, un cafecito. ¿Cuándo ese caso se hace colectivo? ¿Cuándo usted logra buscar personas en su misma situación y hacer un reclamo que ya ocupa una esquina, ya ocuparon una esquina? ¿Cómo se da esa situación? En principio, yo traté de resolverlo individualmente. Luego me di cuenta de que el problema no era exclusivo mío. Y empecé a darme cuenta de que había muchas otras personas también en la misma situación. E incluso que muchos habían iniciado procesos judiciales que habían sido torpedeados, atropellados y demás. Ahí empezamos entonces un proceso de análisis de la legislación y análisis de los argumentos que nos presentaban. Mientras tanto, ¿usted seguía como empleado público? No, ya yo estaba desvinculado. Yo había sido cancelado y estaba ya trabajando de forma independiente como profesional. Lo triste es que según vamos creciendo, vamos encontrando personas en condiciones de indigencia. Trabajadores que le dieron su vida como enfermera, con distintos cargos públicos, de forma honesta y que hoy están viviendo de indigencia. Porque desconocían el sistema, porque no sabían. Porque se le negaba el derecho. Porque se le está negando el derecho. Para que los amigos que nos escuchan entiendan bien. También nosotros luchamos por lo siguiente. Si yo voy a la AFP, como fui, lo que ellos me ofrecían no viene siendo ni un 10% en principio, no era ni un 10% de lo que era mi sueldo. Vamos a decir que fuera un 20, un 17, un 20, un 20% para ponerle mucho de más. Sin embargo, la pensión del Estado me garantiza a mí un mínimo de un 60%. Todo aquel que tiene 20 años de servicio y 60 años de edad puede recibir una pensión del 60% del promedio del salario de sus últimos 3 años. A quienes tienen más de 25, yo tengo 26 y tantos, nos corresponde un 70%. Pero quienes tienen 30 años de servicio, le corresponde un 80% y 60 años de edad. Y los que tienen hasta 35 años de acumulado, le corresponde un 80% independientemente de la edad que tenga. Si puede tener 56 años, se puede pensionar con un 80%. Entonces estamos hablando de una diferencia del monto que vamos a recibir muy, muy significativa. Entonces, cuando empezamos a analizar los artículos de las leyes y los argumentos de los que nos presentaban las autoridades, empezamos en principio a contrarrestar, a querer enfrentar esos argumentos. Y nos dimos cuenta de que lo que ellos nos planteaban no tenía sentido. Porque nos planteaban que... ¿A quién les reclamaban ustedes? A la DIDA, al Consejo de Seguridad Social, a la misma Superintendencia de Pensiones, a todo el que nos daba... Y conversaban con ustedes, escuchaban sus reclamos. Bueno, nosotros hemos abierto espacios y hemos tocado la puerta insistentemente. Desde un principio, un grupo asumimos que no íbamos a abandonar esta lucha. Eso ha sido clave. Si nosotros éramos conscientes de que esto podía extenderse y que este era un plato que había que mantener y llevar hasta sus últimas consecuencias, incluyendo la justicia. Pero han sido receptivos, por lo menos con la conversación, aunque los resultados no... Sí, sí, sí. Y nos han abierto espacios. La Dirección de Información y Defensa de los Afiliados nos abre la puerta. El gerente general actual, desde un principio, nos ha abierto. Siempre que le pedimos una cita, nos la concede. Les escuchan, pero no proceden. Bueno, ahí hemos avanzado, porque cuando nos dimos cuenta de que el problema de nosotros no era el no tener 45 años o 44 años, porque eso era una de las dos formas existentes. Nosotros teníamos el marco legal que nos reconocía el derecho. Entonces empezamos a crear conciencia a través de la opinión pública, a través de escritos en la prensa digital, porque la empresa no nos da muchos espacios, muchas oportunidades. Pero empezamos... Es comprensible. Sí, sabemos. Y aún la digital también los presiona. Entonces empezamos a crear y a demostrar que nosotros teníamos unos argumentos de base legal que nos sustentaban. El último argumento era el que nos decía, no, pero que algunos de ustedes firmaron con las AFP. Y entonces encontramos, y yo digo en casa de Rero Cuchillo de Palo, porque una de mis áreas profesionales es el área de la psicología industrial, y conocía la ley de función pública, y fue el último argumento que incorporamos, por eso digo que en casa de Rero Cuchillo de Palo, encontramos que la ley de función pública dice que los derechos laborales son irrenunciables. Y entonces eso quiere decir que aunque yo haya firmado, porque estuve en el sector privado, por ejemplo... No afecta a su derecho. No quiere eso decir que yo renuncio a mi derecho. Estamos hablando de hace 20 años esta lucha, ¿no? Bueno, cuando Carolina le pregunta que cómo lo reciben, me mortifica, y no es para soplar el fuego, que ustedes quedan satisfechos cuando la autoridad los escucha, pero no resuelve. Entonces, ¿qué hacer? No, no, no nos quedamos satisfechos. Nosotros hemos hecho muchas protestas frente a la Torre de la Seguridad Social. Hemos puesto en mora al Consejo como paso previo a someter una instancia ante el Tribunal Superior Administrativo. Hemos hecho acciones. Lo que hemos entendido, que no se trata de una lucha que puede resolverse parando el tránsito en la tiradente, o creando situaciones... A veces eso son los que resuelven. Y yo escribí recientemente un artículo sobre eso, y decía, no vale tener derechos si lo que aquí se escucha es a quienes tienen poder de extorsión. Yo personalmente pedí un turno en nombre del Movimiento por la Pensiones de los Servidores Públicos en la Mesa de Seguridad Social del Consejo Económico y Social, y ni me respondieron diciéndome no tenemos la oportunidad, lo lamentamos, nada. Pasamos desapercibidos. Si yo hubiese sido una organización como la AM del Colegio Médico, la Asociación de Profesores, o Falpo, alguna institución, alguna organización con capacidad de extorsionar y parar un servicio público, parar el tránsito, armar un lío, de seguro que me llaman y me ponen una alfombra roja para entrar. ¿Alguno de las personas que usted conoce ha logrado un fallo favorable en un tribunal, un amparo? ¿Fue al Tribunal Constitucional, al TSA? Ah, en esta materia, en este tema del reclamo no, en otros sí, pero son sentencias que no se publican, que no se dan a conocer. ¿Por qué? Porque favorecen a los afiliados. Tú tienes la Superintendencia de Pensiones, que es un ente regulador, que debe ser imparcial, que cuando hay una demanda sube al lado de la AFP y no del lado del afiliado. Oh. Tú tienes, yo pasé la vergüenza del siglo, encontré en la página de la CIPEN, de la Superintendencia de Pensiones, sentencias de los tribunales, los altos tribunales. Digo, contra, por fin encuentro, descargo eso, lo copio en CD, se lo llevo a los amigos y colaboradores, mira, incluyendo abogados, mira, aquí están todas las sentencias. Cuando nos ponemos a ver, están las sentencias que favorecen a las AFP. Pero entonces, desde ahí, de esas instancias de poder, ¿se favorece a las AFP? Bueno, eso es una prueba. Hay una sentencia que obliga a una AFP a pagar una prestación que ellos dicen que se va a pagar hasta que el fondo se agote, es decir, que tienen un tiempo finito. Ah, mire, usted tiene 3 millones de pesos, se lo vamos a dar de 12 mil, 15 mil pesos, y cuando se agote el fondo, ya hasta ahí. Usted tiene 75 años, ya de ahí para adelante, muérase, porque no tiene más ingresos. El Tribunal Constitucional no dijo, no, eso tiene que pagarlo de forma vitalicia. Esa sentencia debería ser una jurisprudencia que el Consejo ya debió haber cogido para modificar todo. No, al contrario, eso parece, eso se ha extinguido, no aparece en ningún lado. La superintendencia no la tiene colgada en su página web. Pero, ¿y ustedes qué pueden hacer para exigir que eso se publique? Realmente no tengo qué hacer, más que denunciarlo y solicitar, porque en el mismo Tribunal Constitucional, en la búsqueda que yo he hecho, no la he encontrado. ¿Y si lo solicitan por transparencia o por acceso a la información? Eso no lo he hecho, lo voy a hacer. Pero yo creo que esto cambia cuando la sociedad dominicana entienda que es sujeto de derecho y empiece a reclamar. Eso está ocurriendo. En estos días, el experto en seguridad social, Alimendi Díaz, decía que en siete años va a haber una crisis de gobernabilidad. Yo creo que él está refiriéndose a que en siete años empezamos ya a tener personas que podrían estar cerca de los 30 años de cotización y reclamarán sus pensiones. ¿Pero él fue uno de los gestores de esa ley? Sí, pero él está pensionado por el sistema de reparto, no por la ley, no por la AFP. Ah, bueno. Entonces... Es comprensible. Y una pregunta, de esas personas que han estado en esta lucha, ¿algunos han fallecido, por ejemplo? Sí. ¿Qué pasa con una persona que ha fallecido y que no ha podido recibir esos beneficios? Bueno... ¿Quién queda con esos derechos? Por suerte la ley 8701 pide que contempla que se le devuelva a los herederos, a las personas beneficiarias de él, por las vías legales establecidas. Le tocará eso. Y entonces, ¿eso es un periplo todavía mucho más complejo? No, ese es relativamente fácil, porque se ha agilizado mucho. Lo grave es que tú tienes personas, enfermeras, por ejemplo, que tienen problemas en las piernas, que no pueden estar de pie, que no pueden trabajar, que han sido excluidas, canceladas, ni siquiera a veces canceladas. A algunas le han dicho, están puestas inactivas. Ajá. Y eso es una condición que no existe en la ley de función pública. Inactivan, ¿qué es eso? Es cancelado, es suspendida. ¿Y tiene cobertura médica de salud, por ejemplo, cuando estás inactivo? No, ni siquiera los pensionados tienen... La ley 8701 manda que el pensionado, la persona pensionada, tenga derecho al seguro familiar de salud, el régimen contributivo. Aquí, en principio, se le daba el subsidiado. Luego se hizo una mejora, un maquillaje al seguro subsidiado con Senasa, y se le pusieron algunos beneficios adicionales, algunos centros a los que pueden ir. Y eso es lo que le están brindando a los pensionados como si fuera el sistema... Pero le cobran un porcentaje de su... Le cobran. Le cobran el 10% de su pensión. No, el 10% no creo. No sé cuál es el monto. Pero está bien que haya una contribución hacia el seguro, pero que le den la cobertura. En el caso específico de los policías y militares, le cobran el 10%. Y le dan específicamente el contributivo más dos centros al que pueden ir, el de la policía y uno en San Cristóbal. Pero se presentó como que era un régimen... Sí, como un seguro mejorado. Un seguro súper mejorado. Cuando no es así. Tenemos que hacer una pausa, pero hay varias preguntas. Y una de ellas es, ¿dónde está ese dinero, entonces? ¿Quién disfruta ese dinero? Pero Francis dice que tenemos que hacer una pausa. Bueno, este es un tema que de verdad, y como le decía al señor Holguín Vera, comienza desde el principio, porque hay tantas preguntas, como si fuera el método para aprender el filosófico de preguntas y respuestas. Y debería haber como un programa de orientación a la ciudadanía, donde las personas puedan tal vez educarse, orientarse. Saber que tienen un derecho dormido. Sí. Entonces la pregunta o la reflexión. Sobre todo el ciudadano de a pie. Ese. Y hay muchas personas, imagínense, la Z se oye en el país y más allá. Entonces hay muchas preguntas. Mira, tengo tantos años, no voy a... Tengo que traerlo cada cierto tiempo a hablar de eso. La vez anterior que usted estuvo aquí, tenía una cita con alguien importante. Nosotros necesitamos saber qué pasó ahí. Y por qué los políticos no asumen ese tema. Sonrió el hombre para que no lo están... Sí, porque eso sería buenísimo. Todos los pensionados acudirían a ese político. Los políticos no tocan ese tema precisamente porque es un tema que afecta sus relaciones con los sectores de poder en este país. Que financian las campañas, que hacen aportes, que hacen compromisos, que asumen aportes y compromisos con el sector político. Cuando se estaba discutiendo la ley 8701, antes de aprobarla, el entonces presidente de la Asociación Médica Dominicana, el doctor creo que es apellido Alba, hizo una denuncia y decía, esta propuesta de ley, como si fuera Nostradamus, como si estuviera viendo el futuro, decía, denunciaba. Y lo encontré en un periódico de febrero del 2001. Decía, esta propuesta es una alianza entre los líderes políticos y los líderes del sector financiero. Y en nada beneficia a la población dominicana ni a los actores como los profesionales de la salud y explica mucho más. Y eso es lo que ha ocurrido. Eso es lo que ha ocurrido. Por eso vemos los líderes políticos en un total silencio frente a la reforma de la seguridad social. Holguín, vamos a poner con ejemplos en este taller para millones de personas. Un individuo permanece en la nómina pública 20 años y decide retirarse. Vamos a ponerlo simple, sin hablar de manipulaciones políticas, empresariales. ¿Cuál es su destino en relación a la pensión? ¿Cuál es el trámite que esa persona tiene que hacer? Lo primero que hay que considerar es si está en el sistema de reparto, si sigue cotizando al sistema de reparto público o si está en una FP. ¿Qué significa reparto? Exacto. Reparto es un sistema... ¿Y si es voluntario eso? Sí. ¿Qué es reparto? El sistema de reparto es un sistema de pensión que es solidario en el sentido de que no hay un manejo del aporte individual como si fuera una cuenta personal como lo hace la capitalización individual. En ese sistema yo he contribuido con... Eso es como lo que era el Seguro Social. El sistema del Seguro Social era un sistema de reparto. Lo han querido criticar como un fracaso sin reconocer que fue un fracaso propiciado por los líderes políticos, por los funcionarios, por los empresarios, por los sindicalistas. O sea, todos en una asociación de malhechores fueron quienes canibalizaron el Instituto Dominicano de Seguro Social y se presenta como un fracaso. No, eso fue canibalizado. Pero espérese, con la pregunta que hace Carolina, ¿quiere decir que en el cheque que recibo o en la transferencia me dicen descuento tal? Sí. Eran 4%, ahora es cerca de un 10% entre el empleado y el empleado. Y tú no pones más ni menos, sino que eso está ahí. Está ahí. Ese es el de reparto. Entonces, el que es diferente... Pero ese va a un fondo común, un bolsillo, digamos, una cuenta común, en donde de ahí se saca para pagar las pensiones existentes. Ok. No importa cuánto yo he contribuido, a mí me toca un 60%, un 70%, un 80% de mi salario. Y eso se va pagado por los trabajadores que vendrán en el futuro a cotizar. Cuando a mí me den mi pensión, ya yo paro de contribuir. Y entonces el sistema de reparto me garantiza mi pensión. Entonces, se va el señor que hemos desvinculado y tiene su pensión tranquila. Tranquila. ¿Cuál es el problema entonces, Luis? El problema viene que hay muchos de nosotros que no teníamos 45 años y el Consejo asumió y lo comunicó a todas las instituciones públicas que el que no tenía 45 años, 44 años ahora, a esa fecha, primero de junio del 2003, no tiene derecho a pensión del Estado. De esa canasta, sino que se fue a las AFP. La AFP es un sistema diferente en donde tú tienes una cuenta personal del afiliado, mal llamada cuenta de capitalización individual, porque el sistema es de capitalización individual. El fondo es un fondo personal del afiliado. Ok. Esa es la administradora de fondos de pensiones. Entonces, esa tú la escoges. Tú escoges la administradora, pero estás obligado a cotizar. Y ese es uno de los males del sistema. Y escoges el monto. Puedes hacer aportes adicionales. Extraordinarios. Pero igual, es un aporte que llega a un fondo que dicen que es tuyo, pero que no te sirve ni te garantiza a ti nada. Entonces, ¿a qué voy? Ese fondo de pensiones puede tener millones de pesos. ¿Es el que Botello está pidiendo que devuelvan? Que devuelvan un 30%. Ah, ya sé. Lo cual, en un sistema que funcione, sería una idea descabellada, pero lo que muchos afiliados a mí me han comentado y me han hecho, me han puesto a pensar, es, sí, licenciado, me dice, me dijo uno, el último con el que hablé de este tema. Me decía, pero para todo perdido algo ganado. Es decir, ese, que es un trabajador técnico, técnico bajo, ya tiene conciencia de que el sistema de capitalización individual no le va a garantizar, no le va a aportar nada. Una pensión digna. Y él dice, para todo perdido, yo prefiero que me devuelvan algo alante. que me devuelvan alante. Parece que está como el hombre aquel de lo mío alante. Claro, usted habló de un bolsillo, ¿verdad? De una, de un acopio de fondos, pero las AFP tienen dinero de sobra, ¿por qué no se deciden a repartir lo que corresponde? No estamos pidiendo más de la cuenta. Porque la lógica de las administradoras de fondos de pensiones es ganar, es su ganancia. Por eso, el sistema está armado por estímulos de las AFP como un sistema que garantiza la rentabilidad de las AFP, no como un sistema que garantiza derechos a los afiliados. Entonces, todo está diseñado para que usted tenga una referencia de cuánto ha ido pagando y cuánto ha aumentado su fondo por la rentabilidad, pero eso no le garantiza a usted una pensión digna. La misma superintendencia de pensiones ha calculado y ha dicho el máximo de pensiones que van a obtener quienes lleguen a cumplir 30 años cotizando en este nuevo sistema no va a pasar de un 30%. Es decir, que una persona que gane 100 mil pesos tendrá que pasar a vivir con 30 mil en el momento en que más medicamentos tienen que comprar, en el momento en que no va a poder tener ninguna oportunidad de otro ingreso por un trabajo o por algo que pueda generar. hasta que ganen esta batalla ¿cuál sería la solución? Transformar, modificar esa ley. Nosotros hemos, yo soy parte de la coalición por la seguridad social digna. Esa coalición ha estado haciendo propuestas. Una de las formas en que se contrarrestaban las propuestas que hemos hecho era de que no había estudios que sustentaran esas propuestas. Ya se hizo un estudio actuarial con la participación de dos fundaciones de Chile con experiencia en el tema y la fundación Juan Bosch participó local como local y participó también la fundación de economía la facultad de economía de la UAS y ahí se presentó un modelo en donde el sistema obligatorio es un sistema de reparto que le garantiza pensiones a quienes cotizan y también a quienes no cotizan porque también hay que pensar es una responsabilidad del Estado el pensar en cómo se va a mantener esa persona que no trabajó que trabajó informalmente y que hoy tiene una edad que no le permite ser productivo. Yo le decía a usted Luis desde el principio y Carolina avalaba que ustedes van a tener que tener una constante comunicación con el público de una manera como hábil diáfana porque mire varias personas que están escuchando que tienen una edad importante están calculando con cuánto pasarían su vejez con perdón de que ahora no puedo decir vejez bueno sí cuando no trabajen más y anoté aquí algunos dicen viviré entonces con 10 mil otros dicen viviré con 12 mil no me había percatado de eso solo escuchando el porcentaje del señor Luis Holguín Vera es que me estoy dando cuenta qué debo hacer y cómo debo actuar sumarse a la coalición claro no y entender que hay que reformar este sistema porque es insostenible yo decía que el señor Arizmendi estaba equivocado con lo de los 7 años porque yo creo que la población dominicana se está dando cuenta de que esto no no le garantiza y antes de los 7 años yo creo que 5 4 años aquí va a haber un reclamo popular es que no hay conciencia de eso y con profesionales medios tradicionales me consta no saben entonces bueno si tienen un contacto con alguien importante no te apures yo voy a pedir una pensión claro bueno y hablando de contactos ya confirmamos la información que habíamos quedado pendiente de verificar sobre la situación del hospital general docente de la policía nacional y efectivamente si había una protesta de médicos y personal personal médico enfermeras y personal de vacunación que habían sido desvinculados hace 3 meses y habían estado entonces reclamando porque no han recibido sus prestaciones y entre las protestas está el caso particular de la señora Yandra Evangelista enfermera y encargada del área de vacunación quien fue desvinculada en condición de embarazo y es una de las de las razones por la que protestaron y uno de los doctores Jonas Peña fue quien estuvo dirigiendo la protesta esta mañana así que uno de los funcionarios me confirmó que si efectivamente se realizó la situación esta mañana como si fuera un asunto por capítulos un oyente muy especial dice que espera que usted me diga que pasó en aquella reunión que de aquí se iba para la misma yo les prometo que Luis Holguín Vera nos va a decir todo lo que ocurrió muchas gracias mañana será otro día aquí esperando el gobierno y ya llegó el equipo del gobierno de la tarde gracias Luis conmigo conmigo